Tenemos que celebrar que la infección por VIH ha pasado en un tiempo relativamente corto, en pocos años, de ser una infección mortal a volverse una condición crónica y tratable. Hoy en día nadie tendría que morir de sida. La infección por VIH, si bien no es curable, es tratable, es controlable y la gente puede vivir casi lo mismo en años que una persona sin VIH y con excelente calidad de vida. Hoy en día alguien que se diagnostica y está en tratamiento se tendría que morir de viejito. Y esto es en parte gracias a los avances científicos y gracias también a todo lo que ha presionado la sociedad civil organizada para que sigan habiendo mejoras en este sentido. La investigación, la difusión y la parte como académica o informativa son constantes en el programa de VIH de la Ciudad de México. Afortunadamente en cuestión de medicamentos, nuestro país está bastante bien. Clínica Condesa cuenta con los medicamentos mejores y más nuevos que han llegado a este país. Hoy en día tenemos tratamientos incluso de una tableta al día. Eso hace 15 años era impensable. Sí, sigue siendo una epidemia por la gran cantidad de personas infectadas en el mundo. O sea, 37 millones no es poca cosa. La mayoría, la gran mayoría de los casos, siguen presentándose en el África subsahariana. En esos países, incluso algunos de ellos llegan a tener prevalencia de hasta 30%, es decir, 3 de 10 personas viven con VIH. En México tenemos otro tipo de epidemia, lo que se llama epidemia concentrada. Esto quiere decir que en nuestro país solamente tienen una alta prevalencia de VIH algunos grupos que son los que están más en riesgo o los más vulnerables. Estos grupos en nuestro país son, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, la población trans, los usuarios de drogas inyectadas, esos en mayor grado. Y también en menor grado otras poblaciones vulnerables, como son mujeres embarazadas, las personas privadas de su libertad. Tenemos también migrantes que están en riesgo de adquirir la infección. Actualmente en todo el mundo existen aproximadamente 37 millones de personas viviendo con VIH. Entonces el número absoluto sí aumenta. ¿Por qué? Porque sigue habiendo muchas nuevas infecciones. En algunos países se han disminuido, en otros se mantienen estables y en algunos otros han aumentado. Pero si sumas los nuevos casos, más que la gente vive más años, pues el número total de personas con VIH sí ha crecido. Entonces 37 millones en el mundo y en México más o menos 180 mil personas. El uso del preservativo sí es consistente y bien usado y con la lubricación necesaria reduce la transmisión del VIH en un porcentaje altisísimo. Entonces el usar preservativo debe ser una conducta generalizada para prevenir VIH, pero también todas las otras infecciones de transmisión sexual. No hay que esperar a tener síntomas para buscar atención médica. O sea, si hemos tenido prácticas de riesgo, esto es decir, relaciones sexuales sin preservativo, pues más valdría venir a hacerse la prueba. Y la cosa con el VIH es que no da síntomas. Eso de, pues es que se veía sano o se veía sana, pues acá no cuenta, ¿no? Entonces si alguien tuvo relaciones sexuales sin protección y sobre todo si no conoce el estado serológico de la otra persona, si utiliza drogas inyectadas, si ha tenido una o más infecciones de transmisión sexual, aunque no se haya hecho prueba el VIH, todos esos pues son indicaciones de venirse a hacer la prueba. Tenemos que seguir haciendo difusión de que la infección por VIH nos puede dar a todos. O sea, eso tiene que quedar clarísimo. Cualquiera que se exponga puede adquirir VIH. No es que le dé solo un sector de la población. Entonces en ese sentido, pues todos estamos en riesgo, ¿no? En segundo lugar es tener un virus en la sangre. Es una infección crónica que hoy en día tiene tratamiento, se controla y no representa ningún riesgo para nadie en las actividades cotidianas o laborales del día a día. Entonces la gente tiene que terminar por entender eso. Si no, no se va a acabar esta parte de estigma y discriminación.